Muchas gracias por las críticas, porque buenas o malas es porque están al pendiente de lo que estás haciendo, y yo creo que lo que yo hice, el valor que tuve para dar este paso, no sé si en algún momento de la historia de la lucha libre alguien más lo haya hecho por un motivo así como lo estoy haciendo yo. Entonces, así como hay algunos que han criticado, que sinceramente yo he visto más comentarios muchísimo más positivos de compañeros también que yo creí que me iban a atacar por ese lado, como pensar de, ah, no te importó la lucha y lo hiciste así nada más, o sea, ¿cómo? Pues no, en realidad aparte también fue esa decisión porque no había en manos de quien dejar a Sexistar, o sea, no había quien le llegara para dejarla, entonces qué mejor que hacerlo yo misma, ¿no? Y pues nada, aquí estamos, arriba somos ni en el camino andamos, y pues aquí estoy, ahora sí voy a demostrar que en realidad me gusta el deporte de contacto, que no soy un cuerpo lindo que viene a posar, en realidad me gusta ser aguerrida a los golpes y que no le tengo miedo a nada ni a nadie, ¿no? Al contrario, los invito a ver si tienen el valor, si no se quieren quitar la máscara o nada más critican, pues los invito a que un día se suban conmigo a hacer Sparring a ver qué tal. El personaje es de AAA, el nombre es de ellos, siempre se ha sabido, yo siempre lo he dicho y pues agradecer también este espacio, ¿no?, para decirle a Dorian Roldán que muchas gracias por la oportunidad que me dio de haber portado este personaje por 10 años, que yo creo que un conjunto de él haber confiado en mí y yo haber aceptado y yo haber pues demostrado, ¿no?, arriba del fin que Sexistar podía ser grande, llegó a donde llegó, es de él el personaje y no sé qué vaya a ser él más adelante con Sexistar, si va a seguir otra o no sé qué vaya a suceder, pero como te lo comento y lo repito, estoy tranquila porque el corazón de Sexistar está conmigo, entonces eso no me lo van a poder quitar, ni aunque yo quisiera dejárselos para que siguiera viviendo Sexistar es imposible, ¿no? Fue por una depresión, fue por un momento difícil de mi vida en la cual yo quería quitarme la vida, me sentía muy sola, me sentía débil, me sentía, yo creo que muchas personas, no nada más mujeres, también hombres, que pueden sentir identificados cuando en algún momento de nuestra vida por alguna situación, por alguna vivencia, algo que nos pasa, sentimos que ya no queremos estar en este mundo, así de sencillo, o sea, te sientes tan deprimido y tan solo y tan mal que pues ya no quieres estar aquí, piensas mil locuras, piensas en quitarte la vida, piensas en tantas cosas, te sientes tan vacío, pero bueno, pues gracias al apoyo de mis padres y gracias a la lucha libre es que yo logré pasar ese momento amargo que en algún momento tuve en mi vida y pues entonces imagínate, o sea, todavía significa muchísimo más porque puedo decir que por la lucha libre yo sigo viva y que ahora soy feliz, tengo una familia y tengo una vida. Mucho, mucho, muy complicado, demasiado, y no nada más con Sexistar, bueno, antes de tener ese personaje empecé sin la máscara y estaba con mi nombre y desde ahí la gente se dio cuenta, la gente que me vio nacer, que vieron cómo fui evolucionando, cómo empecé, yo estaba como aficionada, cómo me agarraban los luchadores, me golpeaban, me traían como un trapo arriba del ring y yo lo único que hacía era como pues querer defenderme y demostrar y en ese momento el coraje y el sentimiento que tenía hacia los hombres de una u otra manera sacarlo porque a mis inicios yo me enfrentaba nada más a puros hombres, de verdad, las mujeres me quedaban cortas. Si salía una mujer a atacarme, trataba de pegarle duro y hacer que se detuviera, pues ya la había abrumado con los golpes y prefería enfrentarme a un hombre que a una mujer. Por todo lo que yo estaba viviendo en ese momento, me costó mucho, muchísimo sacrificio, tuve que dejar a mi familia por emprender el viaje y cumplir el sueño de la oportunidad que me dieron Dorian Roldán aquí en AAA, pues la mayor parte del tiempo te la pasas viajando, o sea, eres tú, tú y tú, tú y tú. Pero bueno, pues también aprendí a conocerme más, a amarme, a respetarme y pues de ahí yo creo que es una clave fundamental para que vengan los éxitos en los demás ámbitos de tu vida. Mi entrega total, mi entrega total. No hacerme para atrás nunca y no rendirme. Pase lo que pase, me tienen que bajar o porque me noquearon y me desconectaron, o porque me desmayé o porque algo hizo que me sacara de sí, pero rendirme jamás. Entonces, eso es lo que vengo a entregar, la sangre y la entrega que tiene de sexy estar. Ese mismo corazón, esa misma garra, esas mismas ganas, ese mismo enfoque de tengo que demostrar que sí se puede, que sí se puede, eso es lo que ahora voy a hacer. Muchas gracias, gracias por haberse tomado el tiempo de escribirme en las redes sociales, en llamadas, en mensajes de motivación. De verdad que nunca pensé que iba a ser tan buena la reacción de la gente hacia esta decisión. Y como te comento, cuando estoy entrenando y estoy fuerte y siento que mi corazón me va a explotar, pienso en cada una de esas personas y no me detengo. Y voy a echarle bastantes ganas para que se sigan sintiendo orgullosos de sexy estar. Y a Johnny, gracias mi amor por confiar en mí, por decirme que yo puedo hacerlo y que confía siempre en mí, gracias, porque esas palabras para mí son muy importantes. ¡Ah, soy bien sentimental! ¡Aparte! Sí, agradecerles, de verdad, porque sin ustedes, mis seguidores, no sería quien soy. Tengo un gran compromiso y estoy consciente. Estoy satisfecha con todo lo que hice y con todo lo que realicé. Creo que enfrenté a las mejores, enfrenté a los mejores también en hombres y pues lo seguiré haciendo. A lo mejor no aquí en México, pero mientras siga vivo el personaje de sexy estar en Estados Unidos, todo puede pasar. Estoy satisfecha con todo lo que he hecho y con todas las derrotas que llegué a tener. No tengo ninguna así que yo haya dicho, bueno, me quedé con ganas de, quiero la revancha o cosas así. No, estoy satisfecha con lo que hice, con lo que lo veo. No Disney que siguen bien nadie vase Building La Revancha La Revancha La Revancha Vamos en tr sağ poner Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos tu Vamos a ir Vamos a ir Como a ir